Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá, ya que tengo acceso a un público al cual normalmente no le puedo presentar las cosas que hacemos. Yo soy académica del Departamento de Computación de la Universidad de Chile y también trabajo en un instituto milenio nuevo que se llama el Instituto de Fundamento de los Datos, que hacemos principalmente investigación en Big Data y utilizando técnicas también de inteligencia artificial. Yo hace bastantes años, ya 10 años, estoy estudiando el tema de las redes sociales. Empecé en esto, yo antes trabajaba en Yahoo, en Yahoo Labs, estuve ahí 8 años y tenía acceso a muchos datos. Entonces, luego cuando me vine acá a la academia, pensé, bueno, ¿de dónde puedo seguir sacando datos acerca de comportamiento humano para poder seguir con mi investigación? Entonces, me encontré con quien en esa época había empezado Twitter hace algunos años y nos permite bastante acceso a qué es lo que está pensando una porción de la sociedad o sobre qué cosas les afectan o están manifestándose. Entonces, nos encontramos con que en Twitter, principalmente estamos muchas personas publicando a diario, y esto no es solo Twitter, son otras redes sociales como Facebook o Instagram, la que sea de la preferencia y del rango etario en el que estamos. Entonces, ahí nos encontramos que pasa algo en el mundo. Está lloviendo, está lloviendo y la gente empieza a tuitear, está lloviendo. Hay un atentado terrorista, hay un temblor, hay un huracán y las personas nos manifestamos. Entonces, dentro de eso, esto está generando mucha información que es útil, además es pública y es gratuita. Entonces, ¿por qué no aprovecharla para generar un beneficio social? A través de usar técnicas de aprendizaje automatizado, machine learning, nosotros podemos extraer diferentes características del texto, como por ejemplo, cuál es el sentimiento o la opinión que están expresando las personas en cada mensaje. Estas no son técnicas como súper exactas, pero al tener acceso a muchos mensajes, nosotros podemos sacar tendencias de ahí y saber más o menos cuáles son las opiniones con respecto a cierta acción política o a cierto evento que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa? Las opiniones y las recomendaciones de otros se han vuelto cruciales para la toma de decisiones. Es un hecho que cuando alguien quiere hacer una inversión de comprar algo, normalmente se pone a mirar reviews en internet. Si yo me quiero comprar una cámara cara o algo así, yo empiezo a mirar reviews en internet y quizás estos reviews van a cambiar la decisión que yo vaya a tomar. Entonces, esa red social de las personas que comentan online pueden tener el poder de cambiar nuestras decisiones. Y esto claramente lo ha descubierto un montón de gente que a su vez está tratando de manipular información en redes sociales, introduciendo a gente, por ejemplo, bots o todo esto de lo que hablaba Álvaro, para generar esta como misinformación, misinformación. En situaciones de emergencia, las redes sociales tienen la ventaja de que están generando, hacen broadcasting de información muy rápido. O sea, emisión de información y propagación a toda la red rápidamente. Yo, cuando estoy hablando de esto, tengo súper claro que no todas las personas están en Twitter y estamos mirando solo un segmento, tenemos este sesgo en los datos, el data bias, pero sí que podemos extraer cosas muy útiles, igual. Entonces, ahora Twitter es el primer medio de información por el cual se informan millones de personas en el mundo. Antes de que muchas noticias aparezcan en los diarios o aparezcan en medios digitales o en televisión, aparecen primero en Twitter. Acá está el ejemplo de cuando hace un aterrizaje de emergencia este avión en el río Hudson. La primera foto es esa y esa foto es la que salió, la puso un usuario de Twitter. Y esta fue la que republicaron los medios después. Entonces, nosotros dentro de esto hemos empezado estudiando problemas como la credibilidad de la información. Con un colega, Marcelo Mendoza y Carlos Castillo, todos chilenos que están en distintos lugares, hicimos un estudio de cómo poder medir automáticamente la credibilidad de información en situaciones de crisis. Por ejemplo, los rumores que se propagaron en el terremoto del 27F. También otros colegas han hecho estudios donde pueden estimar daños de desastres naturales utilizando información en redes sociales. Salió un estudio en Science que es cómo medir cuáles fueron los daños, estimar los daños del huracán Katrina. Muy pocos días posterior al evento. Y estas eran cosas que solo se podían hacer levantando información, mandando gente a terreno, sacando fotos aéreas. Así se hacía antes. Y ahora se puede hacer de una manera muy barata a través de las redes sociales. ¿Qué son los sensores sociales? Todos nosotros somos sensores sociales. Sobre todo si estamos conectados a algún dispositivo que está conectado a internet. Entonces, yo soy un sensor social cuando, no sé, usó este dispositivo acá que mide las pulsaciones cardíacas, después se conecta al servidor y manda información mía. También cuando publicó algo en Twitter, hoy día decían que éramos trending topics, ¿cierto? Eso somos todos nosotros haciendo una manifestación de un evento que está pasando acá. Entonces, yo, si estoy mirando las redes sociales, podría detectar que hoy día en el Centro de Extensión de la Católica está pasando algo que ha juntado muchas personas en torno a un tema particular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un temblor, es lo mismo. Los sensores sociales se activan. No todos, pero los más sensibles. Y dependiendo de la fuerza del temblor, va a ser cuántos se activen. Cuando hay un temblor muy, muy leve, se activan al menos algunos. Bueno, siempre hay alguien muy sensible que lo percibe y puede ponerlo ahí. Y cuando hay temblores fuertes, se activa la red completa. Y uno pensaría que las personas salen corriendo cuando hay un temblor. Algunos salen corriendo, otros lo tuitean. Nos demoramos al menos dos a tres segundos en ver los primeros mensajes después de un temblor. Cualquier temblor, a la hora que sea, dos o tres segundos aparece el mensaje. Entonces, aparece el temblor y empiezan a aparecer los posts en Twitter. ¿Por qué uno querría usar sensores sociales para detectar sismo si tenemos una red sismográfica súper densa en Chile? Esta red es buenísima, es tecnología de punta. Pero, ¿qué pasa? También los sismógrafos son muy sensibles. Entonces, es difícil caracterizar bien un sismo y saber cuándo se sintió en la superficie o no. Hay un montón de sismos que están pasando todo el día y nosotros no los percibimos. Entonces, por ejemplo, ahora el Centro Sismológico Nacional, para declarar un sismo como sensible, como que lo percibió la población, tiene que esperar un llamado de alguna persona de la UNEMI que confirme que esto fue un sismo sensible. Entonces, esto tiene muchos falsos negativos. O sea, hay mucha información que no se reporta de manera correcta. También es difícil estimar la intensidad de un sismo, es decir, con cuánta fuerza lo percibieron las personas, que no es lo mismo que la magnitud del sismo. Entonces, para todas estas cosas, nosotros nos pidieron que hiciéramos este sistema, implementando tecnología que ya había sido hecha en Japón y en otras partes habían salido artículos de cómo detectar sismo usando redes sociales. Entonces, dijimos, ok, lo vamos a adaptar para ustedes y vamos a hacer una interfaz para que lo puedan visualizar. Cuando empezamos a investigar la literatura, nos dimos cuenta que la verdad es que todo esto eran sistemas muy específicos en las regiones donde estaban localizados. Entonces, tuvimos que desarrollar tecnología propia que fuera agnóstica al idioma. O sea, que no importara en qué idioma era el sismo, nosotros lo pudiéramos detectar igual. Acá quería hacer énfasis en que un sismo que es, no sé, 7.0 en Haití puede generar destrucción total y un sismo 8.8 en Chile, quizás daños grandes, pero nunca destrucción total. Entonces, esto no se debe necesariamente a que, bueno, hay problemas de infraestructura también, pero también tiene que ver con las propiedades del terreno. Y esto es a lo que me refiero cuando uno trata de medir intensidad de un sismo y no magnitud. Nosotros desarrollamos una herramienta que se llama Tuicali. Nosotros, con mis alumnos de doctorado, de magister, un equipo que trabajamos juntos hace bastantes años, desarrollamos este sismógrafo social que, ustedes pueden entrar, ahí está en tuicali.cl. Entonces, lo que hace es mostrar en un mapa donde se detectó un sismo, aparecen los mensajes. Tengan cuidado cuando se metan ahí porque siempre hay muchas groserías dependiendo del volumen del sismo. Y arriba tenemos una especie de sismógrafo. Ese es el volumen de los mensajes, ahí arriba, que están hablando de temblores. Si se fijan, cuando no hay ningún temblor, aparecen bastantes mensajes. Y cuando aparece un temblor fuerte, entonces los mensajes explotan. Son esas explosiones las que nosotros tratamos de detectar automáticamente, utilizando técnicas de machine learning. Acá está uno que yo sentí ayer. Fue súper, súper leve y miré instantáneamente y apareció el sismo, creo que fue 4.0. Esto fue en Chile. Y ahora, acá tengo un video, si lo pueden activar, voy a mostrar un trocito cortito porque no tengo mucho tiempo. Entonces, ahí carga la interfaz. Y se puede ver, ahí hay algo, un evento menor que me parece que fue en Quito, en Ecuador. Entonces, también dice la localidad donde ocurrió, en base a los primeros mensajes y las ubicaciones que se mencionan ahí. Entonces, tiene un navegador histórico. Se puede seleccionar cualquier fecha. Nosotros estamos recolectando mensajes hace unos dos años. Entonces, pueden mirar sismos hasta dos años atrás y caracterizarlos a través de los mensajes de los usuarios. Se puede ver la distribución geográfica de las personas. En Twitter no hay mucha información con GPS. Entonces, nosotros también inferimos esto con algoritmos automáticos. Tratamos de inferir de qué localidad viene el usuario en base al texto que mencionan. Ahí están navegando hacia un terremoto que hubo en Chiloé a finales del 2016, el 25 de diciembre. Es súper rápido, demora un poquito en cargar, pero carga. Y ahí se puede ver los mensajes y todo, y dónde empieza a aparecer el sismo. Y se genera una onda así. Esto está en el centro sismológico. Lo están utilizando en sus pantallas gigantes. Abren Tuicali bastante para mirarlo. Ahora, este sitio está en proceso de migración. Esta es una versión beta. Se puede caer. Pero el Instituto Milenio Fundamento de los Datos está trabajando para poner un equipo permanente a mantener nuestras herramientas que hemos desarrollado con los años. Lo divertido, yo sé quiénes usan este sistema porque cuando se cae yo recibo llamados desde la UNEMI, del CHOA, del Centro Sismológico Nacional. Ahora me he enterado que tenemos otra herramienta que se llama Gallean. .cl y Gallean es para navegar noticias en redes sociales. También tiene un registro histórico de todo lo que las personas comentan con respecto a una noticia que aparece en los titulares en las redes sociales. Tenemos tres años también. Ahora supe que lo están usando en el Congreso. También me he enterado de colegas que trabajan en Telefónica que lo están usando. Así que de a poco se van... Así que cuando se entran un temblor pueden entrar ahí a Tuicali. Esto se traduce también en impacto en la comunidad científica. Nosotros publicamos nuestro algoritmo. Cualquiera lo puede usar. El código es abierto también. Cómo hacer monitoreo de sismos en tiempo real. Esto puede ayudar bastante a países que no tienen redes sismográficas de sismógrafos densas como Chile. O sea, no todos los países tienen los mismos recursos. Esto puede ser bastante útil para eso y es una tecnología que es muy liviana y detecta en tiempo real. Nosotros lo corremos en un computador portátil. Tengo otra publicación también. Entonces, tiene altísima precisión. 99% un recall de 85% para un gran porcentaje de los sismos. Es altamente escalable. Con respecto a la intensidad y la magnitud, algo en lo que nos hemos centrado en nuestro último trabajo ha sido cómo podemos estimar el Mercalli, la intensidad del Mercalli de los sismos en una dimensión espacial. Entonces, lo que hacemos es que creamos un clasificador utilizando Machine Learning que a nivel de un municipio puede estimar con bastante precisión dentro de una ventana de 20 minutos de qué intensidad fue el sismo. Esto, en general, al centro sismológico lo estiman dentro de dos horas. Entonces, nosotros podríamos ayudar a acelerar ese proceso. Todas estas son herramientas de apoyo a organismos ya existentes. La idea no es reemplazar, sino que apoyar a la persona que está tomando decisiones. Entonces, tenemos este artículo que es Fast Aromatic Estimación de Mercalli, rápida y automática. Y otra cosa que estamos haciendo, ya que tenemos todo esto, nuestro trabajo más reciente que está haciendo un alumno doctorado mío es tratar de tener una herramienta para poder monitorear cuando ocurren situaciones de crisis en el mundo, ya sea desastres naturales o situaciones de emergencia inesperadas, ya sean hechas por humanos o no. Entonces, lo que pasa ahora con la tecnología que existe, está hecha para desastres que ya conocemos. Por ejemplo, huracanes. Están entrenados con un vocabulario fijo que han hecho personas, donde indican, estas son las palabras que identifican los desastres. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de aprender es a reconocer actividad espontánea que ocurre de manera muy fuerte en distintos lugares geográficos del mundo. Entonces, para nosotros, cuando ocurre una actividad espontánea de alta intensidad en las redes sociales, puede estar reflejando que hay un estímulo externo ahí que está generando esa actividad. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay terremotos en Chile que no son en Santiago, en general las personas mencionan la ubicación muchas veces. Dicen, está temblando en Valpo, está temblando en Coyhaique, en distintas partes. Entonces, nosotros queremos extraer ese tipo de información para saber dónde está ocurriendo un evento inesperado. En nuestro trabajo, y miramos todas estas señales y aprendemos indicadores de cuándo se producen las explosiones o no. Hasta ahora, los trabajos que hemos hecho, este trabajo también está publicado, es que detectamos un 80% de situaciones de emergencia en cualquier parte del mundo. Tenemos un porcentaje de error que es un 30%, pero como esto está pensado como una herramienta de apoyo para manejo de desastres, esto puede estar pasando la información a un experto que la está analizando y ya redujo bastante la cantidad de la información que tenemos. Lecciones que nosotros hemos aprendido que las redes sociales, independiente cual sea, mañana se podría acabar Twitter, pero siempre va a haber otra porque ya tenemos esta necesidad de comunicarnos en tiempo real. tienen un valor enorme en términos de los sensores sociales que están ahí poniendo información en tiempo real. Esto se llama Naocasting. Sirve para apoyar la toma de decisiones. Actualmente, en el Instituto Milenio, en el cual yo trabajo, estamos tratando de unificar todas estas tecnologías y a la vez preocuparnos de un problema bien importante que hay ahora, que es la calidad de la información. Porque toda esta información que no es editada, nadie la ha revisado, cualquiera puede publicar. Entonces, nosotros también necesitamos poder medir la calidad de la información antes de tomar decisiones en base a estos datos. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.